Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras voces y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras voces y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Al que vive por siempre, al gran yo soy. Y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ¿qué venimos a hacer? Venimos a escuchar su palabra. ¿Qué más? Venimos a aprender. Venimos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué más? A saludarnos. A cantar. A divertirnos. También, muy bien. Me gusta que sema lo que venimos a hacer a la casa de Dios. A ver. Entonces, para que nosotros podamos disfrutar de una linda tarde, acá todos juntos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Silencio. Escuchar. ¿Sí? Porque si nosotros no escuchamos, no podemos prestar atención. Jesús. Jesús. Te damos gracias. En esta tarde, por estar en tu casa. Sí. Te pedimos. Sí. Que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Sí. Te damos las gracias, porque tú nos bendices cada día. Amén. ¿Cómo fue? Atención, atención. Atención. Hace su entrada. Su maqueta, ilustrísima, finísima. El rey. El rey. El rey este va. Je 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 je. El rey este. Perdón. ¿Sabes por qué me río? Por el apellido. Se me contaba. ¡Quito! Je 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 je. Ni me río, que me río, que me río. ¡Gracias! 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 El Vete ama y le da esta ley Si, le ama, y te das esta ley Dejan que este rey sobre todas las cosas los sabe Es su majestad, no llame a la reina, tiene que llevarla al supermercado y se le va a ser tarde ¿Cómo? Querida, ya voy Chao chicos, yo también tengo que ir, soy el que empuja el chanquito, espere su majestad Muy bien, ahora, ¿qué era lo que quería el rey? Que se bañen todos, muy bien, ¿y con qué se tenía que bañar? Con agua, con agua, con agua, con agua, ¿se podía bañar con dulce de leche? No ¿Se puede bañar con chocolate? Con manteca ¿Qué es lo único que sirve para bañarse? Agua Agua, exacto Ahora, este reino no tenía que usar más este cartel, ¿por qué? Porque ahora empezaron a saber lo que era estar limpio y dejaron de llamarse buggerandia Buggerandia Todas las personas del reino dejaron de llamarse buggerandia Ahora, yo pregunto, ¿quién fue el único que no quiso bañarse? El mendigo Pancho Pancho, el mendigo, muy bien, Pancho Ahora, ¿saben qué? Esto me hace acordar a una cosa que es muy importante Y hoy yo quiero que vean porque si no nos van a saber recibir el regalo Hay un rey más grande que este que no solamente se preocupa por bañarse para que ustedes se laven Porque ustedes se bañan y ustedes me dirán, si yo me baño todos los días, me lavo todos los días Dios encontró la forma de que vos fueras entrar al cielo Y como todos los chicos no quieren escuchar a Dios y son desobedientes, Él les da una oportunidad Una oportunidad ¿Querés escuchar a Dios? Bueno, entonces ahora viene el regalo Dios buscó una persona obediente que pagara la entrada al cielo Para todos nosotros Una persona que pagara para que todos entremos al cielo Él no es tonto Él sabe muy bien lo que tenemos Pero Él no sabe ¿Y sabes qué? No quiere estar cerca de quién Del regalo Y entonces vino la solución Vino el regalo Y el regalo El regalo es Jesús ¿Por qué? Digo que es el regalo de Jesús Porque a Jesús Le mandó su carta Jesús Jesús Hizo algo por vos y por mí Mira Jesús Hizo algo y quiero que lean bien acá Miren ¿Qué dice acá? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? A ver Repetido ¿Hurrió? ¿Por quién? ¿Sabes por qué dice acá que murió por mí? Porque yo me tengo que preocupar por mí Si no me voy al tacho de basura de Dios Ese tacho de basura de Dios Es donde grita el pecado Dijimos Ese tacho de basura se llama infierno Ese tacho de basura de Dios Le pone el hombre que quiere Vos le llamas tacho de basura Él le llama infierno Pero él Como te ama tanto No puso plata Porque no quiere eso Sino que dio a su propio hijo Para que murió Murió por mí Yo Roberto Tengo que preocupar por Roberto Yo tengo que fijarme si yo mentí Yo me tengo que fijar si voy al infierno Yo me tengo que preocupar si voy al cielo No sé vos Yo lo hice Y un día me di cuenta Y le dije a Dios Que Él tiene razón Y que me perdone por todo el pecado que yo tenía Y que yo quería Que Jesús estuviese en mi corazón ¿Sabés qué? Jesús murió por mí Y dio su sangre Vagó Sienta la llana Él tiene algo especial Que vos Si yo no te lo digo Me vas a decir Roberto no me lo explicó Mirá A ver ¿Quién recibió hoy a Jesús en su corazón? Levante la mano Lo que me hicieron en serio Bien Vení vos Vení vos Vení vos Vení 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 Si estás de allá Eso ¿Cómo te llamas? Priscila Priscila Dice Levantó la mano Y dice que ella Hizo la oración Y que ella ahora está segura De que Jesús Murió por sus pecados Y si ella muriera hoy ¿Estaría dónde? En el cielo ¿Vin? Bien Ella está segura Que nos va al infierno Pero no con ese corte bien No porque haya hecho algo bueno o mal Es porque ella recibió El regalo El regalo a Jesús No se puede entrar de otra forma Y Priscila me dijo No sé lo que hiciste vos Pero ella me dijo Le damos una frase Priscila Los chicos que hicieron la oración ¿Cómo está la oración? ¿Está diferente? Está diferente ¿Sí? ¿Cómo está acá? ¡Limpio! Limpio Fijate ¿Dónde está yo? ¿Adentro? ¡Apueda! ¿Quién está adentro? ¡El Señor! ¡Claro! ¿Está negro el corazón? ¡No! ¿Está manchado de mentira? ¡No! ¡No! Está limpio ¿Por qué? Porque Jesús lo limpió con su sangre Si Jesús no lo limpia Nadie lo limpia ¡No! 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 ¡No!